Casa La Riva En el siglo XVIII, el Marqués de La Riva se asentó en este espacio y construyó la mansión que recibe su nombre. Sin embargo, debió ser reconstruida dos veces, una después de 1746, con el cataclismo que tumbó casi toda Lima, y otra después de 1780, año en que se incendió. Es por eso que hay una mezcla de estilos importantes. La casona tiene una de las fachadas más largas de la ciudad y muestra algunos detalles interesantes como la puerta de carrocería a un lado de la casa, una entrada independiente para las carrozas. Sus dos balcones cerrados, con celosías así como las ventanas de reja y los vanos encima de ella, son originales. Grabados antiguos nos muestran que solo la puerta existió un gran balcón que fue reemplazado por esta portada de dos cuerpos, durante la reconstrucción hecha a mediados del siglo XX, por el arquitecto Marquina, una de las más notables figuras de la arquitectura peruana. Por dentro notaremos el típico Sahuán, que se abre a un amplio patio, uno de los más espaciosos de las casas limeñas, con la imagen central de la puerta labrada que da entrada al salón principal, símbolo de su importancia. Está enmarcada por una galería de madera que junto a puertas y ventanas de estilo andaluz son originales de la casa. El segundo patio más reducido es del estilo neocolonial, pero con una arquería muy poética. En la década de los 50 del siglo XX, la casa fue restaurada para ser parte de la sociedad entre nous, que animó el ambiente cultural de la época con presentaciones teatrales y musicales. Es por eso que se adaptan ciertos espacios como este hermoso escenario de pequeñas dimensiones. El segundo salón nos muestra en su techo el trabajo de talla tan hermoso y típico de casas y conventos en Lima. El oratorio particular y riquísimos muebles donados nos reflejan las clases nobiliarias en su máximo esplendor antes del advenimiento de la independencia. Casa La Riva. Patrimonio limeño. Casa La Riva. Nuestra Lima del Bicentenario.